... ...espacio patrocinado por Ariad... ...especialistas en calzado técnico de competición... ...potines, botas, polainas... ...con las últimas innovaciones tecnológicas... ...aplicadas al rendimiento del jinete. En Ariad sabemos lo que te importa. Sabemos lo que te interesa. Sabemos quién eres. Cuidado, te va a coger el coyote del derribo. Bueno, por dos segunditos. Dos segunditos en el obstáculo número tres. Ay, 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 ajustado al cuatro. Bueno, cinco, limpio. Vamos al último de los obstáculos a caballo. Parada en el redil. Galopada al coche. Galopada apeonando. Bueno, bueno. Impresionante bajada. Muy bien gestionada está ese cambio de vehículo. Limpio también el obstáculo de pavo. El cinturón, eh. Arranca bastante rapidito. Vamos a la puerta diez. Las ocho y diez de limpias. Vamos a la once. Es donde se complicaba la vida. ¿Ha habido derribo la once? No. No. Sí. En el diez. En el diez se ha escapado una bolita. Dos segundos más. Y termina. Bueno, pues. Ya les digo como el propio Spidey González. Ya vio venir Spidey González. Como un pequeño ciclón. Ha tomado muchos tragos. Porque Rosita lo dejó. Que nunca le rega nada. Pero esta vez me lloró. Bueno, dos segundos. Tienes el saco número tres. La noche de su corazón. Tienes el saco número cuatro. Limpio. Spidey González. Spidey González. Arranco llegó. Arranco llegó. Spidey González. Spidey González. Estas palabras mencionó. Y al revir y bajarse. La noche. Bueno, Miguel. Está bien. ¡Oye, oye, que me he vierto! Bueno, caída del jinete en este caso no es eliminación. Vamos a ponernos el cinturón y al pote. ¡Venga, vamos, venga! Bueno, puerta 10 limpia. Vamos a 11. De donde se complica la cosa. Pasa limpio, aparentemente. Porque nadie más se levanta la mano. Y bueno, Martín ha decidido hacer algo por su vida. ¡Oye! Ahí vamos. ¡Y termina! 80 segundos. Una centésima. 80.01. Con lo cual se coloca primero. Es el nuevo tiempo a batir el de Miguel. Como hombre, yo quiero vivir. Este mundo me va a aburrir. Oh, tú y tú. Quiero ser como tú. Viene Pedro Mateos. Víctor uno. Víctor dos. Luz. 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 el secreto cachorro bueno, galopa dominar quiero el rojo fuego para el primer poder y ahí está Pedro Mateo subiéndose en el coche se ata convenientemente al asiento y ya es que Dios te ampare hermano rectificamos a tiempo vamos a la puerta número 11 puerta 10 si señores cuidado con el cronómetro 79 segundos 20 centésimas 7, 9, 2, 0 resultado para Pedro Mateo para Pedro Mateo para Pedro Mateo para Pedro Mateo